Estrena su primer día de libertad. Emilio Muñoz ha pasado 18 años en prisión por secuestrar y asesinar a Anabel Segura. Asegura que se arrepiente de lo que hizo y recuerda perfectamente cómo pasó. Necesitaban dinero y fueron a la moraleja con la intención de secuestrar a alguien. Dimos cuatro vueltas y no había nadie. Y le digo yo a mi compito, le digo, vamos, no sacarse, vamos a dejar de dar el rollo este que esto al final. Y mira, y por el espejo dice, mira, ahí viene una chavalita haciendo footy. La fuerte. Yo cuando la cogí así, ese me tiró para atrás y tuvo que salir de mi compañero, o sea que tenía fuerza. Cuenta que la primera intención de Anabel fue la de pensar que la querían violar. Claro, dos hombres que pensó, oye, me vais a violar y tal. Digo, no, no, no te preocupes, digo, nosotros no somos de esa clase de tipos. Digo, nosotros es un secuestro, queremos dinero. El secuestro se complicaba, las horas pasaban y Emilio no conseguía hablar con los padres de Anabel para cobrar el rescate. Así que decidieron acabar con su vida. El otro dice, bueno, es que si la soltamos, nos van a caer 20, 25 años, madre mía, que... Y cometimos la locura que cometimos. Anabel murió a las seis horas de estar secuestrada, pero el cadáver no se encontró hasta casi tres años después. Mientras Emilio veía en televisión imágenes como estas, movilizaciones por toda España pidiendo la libertad de la joven. Que hay que callar, claro, porque la prisión asusta. Debería ser porque digo, tarde o temprano, digo, a la cárcel. Los expertos aseguran que este tipo de testimonio lo hacen por vanidad o por necesidad de pedir perdón. Puede sentir culpa, puede sentir vergüenza. Él tiene que integrarse a una sociedad que le conoce, le pone rostro y que le va a enjuiciar. Han pasado 20 años de este terrible suceso que acabó con la vida de Anabel y destrozó una familia.